A un minuto y medio del final del partido nos vamos a penales. Melo, Ginza Orralde, Barralet, mira nada más, va Aguilera, va a marcar bien a Lucema que le gana limpiamente Aguilera, va tocando para Barralet. Agarra de Colo-Colo que se mire Portomont, Melo, aguanta la marca de uno, aguanta la marca de dos, muy bien Aguilera, Rodríguez, a Lucema, Melo, uno y sacaba la jugada de Melo, muy bien, va a la marca Javier Parragués, aquí va poniendo, quinta a fondo, tocando para Vilches, fútbol de Colo-Colo, esta será la última del partido, Proboste, va Colo-Colo. Gouche, está media máquina, balón de volados, la cedera otra vez para Gouche, que no se cansa por ir en busca del gol, volados y el centro, la marca de Cornejo, otra vez para Mouche, Proboste, puede probar, va Proboste, se acomoda, tiró, y la pelota se va desviada. Jugará Portomont y se va el partido, se va a ir el partido, mira, el digital, el juez, y nos vamos a penales, con Pachín, MTS, la emoción que vive Salestino de XMF, lo va a terminar César Neisler, cuando Quiera lo termina, saca el cortiro, terminó, 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 terminó el partido en el estadio monumental, muy bien, dice Mario Sark, tuvo que sufrir el cuadro algo, lo gana Colo-Colo, 4-2, 2-0 fue en la ida, 4-4 en el gol, como en el global, esto se define, desde el manchón blanco, hay penales para ver, quien sigue en Copa Chile, lo comenta, este 4-2, Sebastián Chavango González, a ver,